¿Dónde está mi hembra? Que alguien me lo diga Quítenme la duda ¿Dónde están los besos Que le di sin prisa Hasta su cintura? ¿Dónde está el destino Que soñé con ella? Es una locura Que antes de perderla Lo tenía todo Y hoy no tengo nada ¿Dónde quedó el tiempo? Que invertí con ella En ese amor Que quise ¿Y dónde fue la historia? Que logramos juntos Sin las cicatrices Han visto la hembra Que volvió sonrisas A mis días grises La que me hizo un hombre Me arregló la vida Y ahora ya no está La felicidad La felicidad Por el puto orgullo Acabo al momento Y la soledad Burla de indescaro Me acompaña ya Siento confusión Y es inevitable Sentirme perdido Es que yo sin ella Soy el disparate De mi realidad La felicidad Música ¿Dónde está mi hembra? Que alguien me lo diga, y quítenme esta duda Porque me hizo un hombre, me arregló la vida, y ahora ya no está Pa' finalizar, les pido disculpas, por irme en sentimiento Como bachadero, y hombre que aún la ama, me toca llorar